Hoy en síntesis, el Chapo tuvo centenares de visitas en la cárcel del Altiplano, nace Mega Bebé Nuevo Laredo, queda entre los más grandes del mundo, todo esto y más en síntesis. Hola que tal, muy buen día, les saluda Alma Cristela Aviones, bienvenidos. Es momento de iniciar con la información. La Alianza Mexicana contra el Fracking estrenó un video con Julieta Venegas, Lumi Cavazos y Rubén Albarrán para explicar qué es la fractura hidráulica o fracking, una práctica que afectará a indígenas de la Huasteca Potosina, entre otras zonas. Vamos a ver un fragmento. Seguro has oído del gas que quieren explotar en México y que ahora, con la reforma energética, será más fácil. Pues resulta que este gas se extrae con una técnica llamada fractura hidráulica, también conocida como fracking. El problema es que esta tecnología tiene efectos devastadores en nuestro entorno, en nuestra salud y en la de nuestros hijos. La campaña en avas.org pide prohibir la práctica a diputados y senadores y cuenta ya con 20 mil firmas. Esta semana en el barco de Greenpeace, Esperanza, que visita el puerto de Veracruz, se estrenó este video que acabamos de ver. Bueno, y según el senador Alejandro Encinas, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo recibió visitas en el 81% de su encierro. El senador reveló que el contenido de la reunión que sostuvieron funcionarios federales con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sobre la fuga de El Chapo el 16 de julio, cuestionó el supuesto aislamiento del narcotraficante al revelar que de los 477 días que estuvo encarcelado, tuvo 386 visitas según las cifras del gobierno federal. Informó que El Chapo tuvo 272 visitas de los abogados, 68 visitas familiares y 46 visitas conyugales. También dijo que el gobierno federal informó a los legisladores que El Chapo padecía gastritis y un cuadro de depresión, razón por la que le dieron un televisor, esto a manera de estímulo. Tras la revelación de un video de la fuga en televisión, Encinas condenó el ninguneo del gobierno federal al Congreso, ya que este video había sido solicitado con anterioridad. Bueno, y justo cuando se cumplen 50 años de la matanza del día más triste de la historia de la universidad en Estados Unidos, esta fue una matanza protagonizada por un estudiante que dejó 14 muertos y una treintena de heridos en Austin. Es decir, el 1 de agosto de 2016 será legal llevar armas en las universidades públicas de Texas. A medida que se acerca esta fecha, crece el desconcierto de profesores y también de estudiantes, opuestos en su mayoría a que sus compañeros tengan la oportunidad de asistir con pistolas a clases. Esta polémica ley fue aprobada hace unos meses en las dos cámaras legislativas de Texas, dentro de un paquete de medidas que también incluyen el libre porte de armas en la vía pública. Junto a la oposición de los académicos entre los estudiantes, se está organizando una protesta que ya cuenta con más de 8 mil adeptos en la red social Facebook y que propone llevar objetos eróticos para ridiculizar a aquellos que vayan con armas. Bueno, ya en información de esta ciudad y en un hecho sin precedentes, en el hospital civil nació un niño que pesó 6 kilos y medio y que tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos para tenerlo en monitoreo constante. Bernardino Vázquez, de 55 años, y su esposa Catalina Ramírez, de 38 años, nunca imaginaron que volverían a ser padres. Sin embargo, se encuentran felices por la llegada de Leonel Vázquez Ramírez. El pequeño mide 65 centímetros, aunque presentó problemas de hipoglicemia, ya se controló, pero continuará hospitalizado y si al cumplir las 72 horas ya no presenta complicaciones y mejora su respiración, se podría ir a casa con sus padres. El pequeño forma parte de los 11 bebés más grandes de todo el mundo. ¿Qué le parece? El matrimonio pide ayuda para el bebé, ya que las cosas que tenían, pues por obvias razones, no le van a quedar. Así que si usted que nos ve y escucha puede y quiere apoyarlos, puede comunicarse al teléfono 867-142-3961 o acudir a Villa de San Miguel en San Dimas 1438. Y de momento es todo a nombre de todo el equipo del Mañana 360, le doy las gracias por su atención. Soy Alma Cristela Abriones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.